Hoy presentamos una historia sobre Shinji 3 Mentira, hoy presentamos un collab para olvidar Su atención por favor, Pikachu no tiene pito Lo siento SUBETE EMPUJA Muchas gracias Shinji, eres un INNUTEL Igualmente Dígame él lo tiene chico Sí ¡Ya me escucho! Llevaré a Shinji a casa para abusar de él Ya se lo he probado Ya trajeron tu Coca-Cola Shinji Ven, puedes pasar Pero... quiero... tomar cerveza Quiero... ser una mujer ¿Hielo? ¿Por qué tal el más grande? ¡Cerveza! Siéntate en libertad de abusar de mí a solas Ya me hace falta No soy así ¿Qué? ¿Eres fanático, ser limpioso? Yo no repito ¿Eres puto? Sí Eres una muy bella mujer Ojalá pudiera embarazarte al menos una vez Y además pilotar a tu hermana Shinji ¿Eso dolió? Bajo la cláusula de seguridad artículo 8 Te lo hará 8 Te llevaremos bajo mi culo, nerd ¿Y solo te quedaste viendo, hombres? Solo un hombre pelea sabiendo que eres un imbécil ¿Por qué no prueba a sonreír, rey? Shinji es un sumiso anormal ¿No le parece? ¡Cállese! Vaya que puta Shinji Vaya, es rojo ¿Pero qué esperas? ¡Defístete ya! ¡Ay! ¡Mira eso que... ¿Qué? ¡Ay! ¡Qué rico! Rabo, ¿te tocas muy bien? No es lo único que se toca bien ¡Aaah! ¡No me toques, maldito pervertido, por favor! Tu forma de exprimirmela No sé por qué razón eso me hizo delirme Los pilotos están bien vinculados Ven No queda nada en mi corazón Ven Pinche burlón Solo arderé por ti Siempre eres así Tan machista Con las mujeres, sí ¿Qué pasa? ¿Te enfadaste? ¡Sí! ¿Por qué me profanaste depravado? ¡No! ¡No, sí te creo! Al día siguiente Las mujeres Solo son objetos Es por eso que me vengo En Funitsuki ¡Muera! En mi tula está vacía No queda nada ¡Qué mamada! Mi maestro dice No me importa ¡Pendejo! Locura ¡Esto es Esparta! Creamos un paraíso particular De placer Creado por el ser más débil Es hambre Es lo poder ¡Sinji es un inútil! No sabe nada Necesita instrucciones para coger Y la modelo Es fría como mi corazón ¿Cómo es en realidad mi padre? Tú siempre estás con él Fuyutsuki Y Tsutsuki Siempre lo acompañan Sinceramente creí que querías hablar de He aprendido mucho Azúcar es basura Te equivoca, Shinji No has aprendido todo aún Para nosotros los hombres Las mujeres viven en la otra orilla del mar La corriente que nos separa es más ancha Y más profunda que Misato misma, Shinji No puedo comprender Hola Shinji Descubrieron mi otro trabajo Y aquí me tienes cultivando Marihuana Si Si te tocas con un ángel Puedes morir Oye amigo Lo único que yo puedo hacer es quedarme aquí a ver gotas Piensa en lo que tienes abajo Es enorme Tienes que pensar en arrepentirte Piensa y toma una decisión por Timmy Turner Por supuesto que preferiría morir a manos de Misato Pero este lugar también me agrada Lista de asistencia Las niñas primero Ayanami Rey Ayanami murió de nuevo Wow, ese Shinji Tiene brazos fuertes No podrán alcanzarme ideas gays Esta es la luz de mi amo Un territorio sagrado Que nadie puede profanar ¿Por qué lo mataste? Dios mío ¿Dónde estoy sentado? ¿Por qué lo mataste? Lo hice porque sí Por eso lo mataste así Pero yo jamás quise hacerlo No tuve elección Así que lo mataste ¿Te sientes especial por ser el más puerto? No estoy seguro Recibes lástima de los demás gracias a Timpito Solo te sientas a esperar a que los demás te den las salgas Estoy excitado ¡Era es sucia! ¡Una desgraciada! ¡Nunca he visto una mujer tan inmunda! La realidad Me deseabas, ¿verdad? ¿Lo que deseaba? Denise's Destrucción Una de muchas conclusiones posibles Es un final que tú mismo has elegido entre muchos otros Y esto con la... Continuará Fly me to the moon And let me play among the stars Let me see what bring his life On Jupiter and Mars In other words Hold my hand Amen ¡Gracias! ¡Gracias!